Chonetiza habla el alcalde Sharp, porque Sharp en Valparaíso. De tal manera de poder epidemiológicamente tener un territorio coherente. Quilpe, Concom, Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso no pueden ser un terreno, o sea, no pueden ser cinco terrenos epidemiológicos distintos, tiene que ser un solo territorio. Entonces estas decisiones que está tomando el Ministerio de Salud no se entienden y yo creo que hablan de una arbitrariedad que en Valparaíso nadie está de acuerdo. Alcalde, estamos en vivo para Chilevisión y CNN. Preguntarle respecto a unas cifras que usted comentaba ayer por redes sociales respecto a la vacunación, a la tasa de incidencia, ¿cuáles son las diferencias que hacen que, por ejemplo, la región metropolitana, desde el lunes, todo esté en fase 3 y Valparaíso todavía está en fase 3? Bueno, muy buenos días. Nosotros hemos dicho que lo que ha hecho el Ministerio de Salud con Valparaíso es una arbitrariedad. No hay explicación epidemiológica razonable que explique la situación en la que hoy día se deja Valparaíso respecto a la región metropolitana o a otras comunas del Gran Valparaíso. Voy a poner dos ejemplos. Primer ejemplo. Al menos hay seis comunas en la región metropolitana, seis comunas en la región metropolitana que tienen incidencias superiores a la de Valparaíso. Es decir, tienen más personas contagiadas por 100.000 habitantes que en el caso de Valparaíso. Todas esas comunas pasan a fase 3 porque entendemos que hay un criterio de entender a la región metropolitana como un solo territorio epidemiológico. Primera cuestión. En el caso de Valparaíso, mientras todas las comunas de alrededor pasan a fase 3, Valparaíso sigue estando en fase 2. Primera cosa. Y en segundo lugar, el porcentaje de vacunación regional alcanza aproximadamente al 80,4%, lo que es mucho mayor del que hoy día existe en la región metropolitana. Muchas comunas que hoy día pasan a fase 3 en la región metropolitana tienen índices de vacunación inferiores a los de Valparaíso. En el caso de Valparaíso, estamos hablando que aproximadamente el 73% de la población vegetiva hoy día está vacunada con dos dosis. Y hoy día, como ustedes pueden ver, un día sábado, hemos puesto puestos de vacunación adicionales para que la gente, particularmente los más jóvenes, y aproveche de hacer un llamado a los más jóvenes a vacunarse, puedan hacerlo de tal manera de poder seguir avanzando en los porcentajes de vacunación. Entonces, de verdad, no se explica. Mientras en Viña del Mar la gente se pasea libremente, mientras los restaurantes están llenos, mientras la capacidad hotelera se dispara, mientras en definitiva la gente disfruta la ciudad, en Valparaíso tienen a la gente el fin de semana encerrada. Eso no tiene ningún sentido. La gente ya lo ha pasado lo suficientemente mal, y creo que en Valparaíso hemos dado muestra con mucha dificultad que sí nos estamos cuidando y que sí nos preocupa el coronavirus. Alcalde, los últimos días lo hemos visto, se rifan restaurantes, se rifan locales nocturnos. Entonces, ¿cuál es la situación de hoy acá en Valparaíso respecto a la bohemia, a lo turístico, al hotelero? Porque Viña estamos a un paso, está lleno con lo mismo, y en Valparaíso la gente no puede circular libremente. Mire, hay una sola cosa que yo podría decir en lo concreto. Ya está todo dicho respecto a lo mal que lo ha hecho el gobierno en materia de manejo económico respecto a las mini pymes y a las pymes y a los comercios locales de Valparaíso y de todas las ciudades de Chile. Pero en una sola medida, mire, Valparaíso tiene 80% de vacunación, lo que según las nuevas reglas del plan Paso Paso debería ser que hoy día, no mañana, hoy día se anunciara el corrimiento del toque de queda de las 10 de la mañana, de las 10 de la noche a las 12 de la noche. Esa podría ser una medida que permitiera un apoyo concreto y real a un rubro económico de la ciudad, que es la bohemia porteña, el comercio local nocturno, que lo ha pasado muy mal desde hace un año, no han podido trabajar con tranquilidad. Hoy día en Valparaíso tenemos todo un sistema de razas, todas que en definitiva están abiertas al comercio de forma gratuita, que han permitido cambiar en parte el golpe económico que ha supuesto este tipo de medidas, pero que si se corriera el toque de queda hasta las 12 de la noche, eso podría significar un alivio para muchos emprendedores de Valparaíso. Entonces, esa decisión se puede tomar hoy día. Los datos que hoy día se manejan en términos públicos hablan de que la región de Valparaíso tiene un porcentaje del 80% de vacunación y por tanto podría perfectamente pasar a un toque de queda a las 12, como está pasando en la región de Aysén, en la región de Magallanes, en el Maule y en otras del sur de nuestro país. ¿Es una arbitrariedad? ¿Usted a qué cree que se debe? ¿A las movilizaciones sociales? ¿A el conflicto que usted ha tenido más o menos siempre con el gobierno? ¿Las discusiones? ¿Cómo se ha llevado la pandemia? ¿Es una pasada de mano al puerto? Preguntémosle al ministro de Salud. Yo creo que él debe responder a esa pregunta, no yo. El deber que tenemos con el director de Salud y la directora de Turismo es uno, es básicamente preparar a la ciudad, tomar las medidas adecuadas para poder avanzar, por ejemplo, en los porcentajes de vacunación. Usted ve hoy día, este es otro fin de semana, que la Plaza Victoria se convierte en un gran centro de vacunación y puede ver muchísima gente, mucha gente joven vacunándose. Aquí estamos haciendo las cosas bien y se nos castiga por hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué quiere el ministro? ¿Que dejemos de testear para que los números se ajusten? Eso no se hace, así no se actúa. Nosotros seguimos testeando en un promedio que a mi juicio es más que óptimo porque consideramos que el coronavirus sigue entre nosotros, no podemos bajar la guardia, pero no se nos puede castigar por hacer las cosas bien. Yo creo que se nos castiga en Valparaíso por jugárnoslas por la salud y por hacer las cosas bien. Y yo le pido al ministro de Salud que de verdad pueda tener un anuncio que haga justicia con todo lo que hemos hecho en Valparaíso y que haga justicia con la gente. ¿Por qué se mantiene alta la incidencia de casos nuevos? Disculpe, Rafa, para preguntarle... ¿Le puede preguntar por qué cree él que se mantiene alta la incidencia de casos nuevos por 100.000 habitantes en Valparaíso? No, yo no he dicho eso. Salían todos los... salían muchos medios. No, bueno, varias cosas sobre la primaria del fin de semana, entonces. Hay regulaciones, pero quiero saber qué quiere decir. Sí, voy. Responder primero sobre las primarias de mañana. Voy para allá. Primero de señalar de que en Valparaíso están todas las condiciones sanitarias dadas para que la gente que tenga ganas e intención de participar este domingo lo pueda hacer. Todos los locales de votación han sido sanitizados por personal municipal. Se han hecho las coordinaciones con el CERVEL para que, vuelvo a señalar, la gente que quiera participar lo pueda hacer. En segundo lugar, hemos tomado una medida adicional, que es la de mantener en funcionamiento el sistema de ascensores de la ciudad de forma gratuita, de tal manera de que ese medio de comunicación esté a disposición de la gente. Ahora, sobre más lo político, yo he planteado que, a la luz de lo que ha sucedido en el país en los últimos dos meses, pareciera ser algo interesante de evaluar el hecho de que el mundo independiente pudiese levantar una candidatura presidencial que exprese lo que en parte se expresó el día 16 de mayo en las urnas. Sin embargo, bueno, esa es una discusión abierta y seguramente se va a mantener así posteriormente a la realización de la primaria. Y yo he dicho que nos interesa desde Valparaíso contribuir a ese proceso. Yo no he dicho que voy a ser candidato. Mi intención es terminar mi periodo como alcalde y poder cumplir con muchas de las cosas que queremos hacer en Valparaíso. Alcalde, ¿y es cierto que mañana, al parecer, usted no va a votar en las primarias? Usted está lo cierto. No va a votar en las primarias, alcalde. Lo he dicho de forma muy respetuosa. Tengo profundo respeto por lo que ha hecho Gabriel y Daniel. Creo que han hecho una campaña donde se han instalado o han recogido muchas de las ideas que viene planteando la gente hace mucho rato. Y yo espero que a esa primaria le vaya mejor que a la primaria de la derecha. Creo que la primaria de la derecha expresa al país que no queremos. Creo que la primaria de la provincia se acerca un poquito más al país que sí queremos. Pero nosotros estamos con una posición distinta que es la que le describo. Y yo creo que es igual de legítima que el resto. Yo lo único que espero, que lo he visto con cierta preocupación, particularmente esos rounds tuiteros que se producen, es una mala señal que a pocos días de la primaria la gente se esté insultando, descalificando, se esté enojando, se esté sacando el piso, siendo de que el adversario está en otro lado, no está dentro de la primaria ni tampoco está dentro del mundo independiente. Entonces yo llamaría a que, bueno, el que quiera participar lo haga y veremos después si nos volvemos a encontrar. Yo creo que el desafío de los cambios en Chile supera al pacto pro de dignidad. O sea, si el pacto pro de dignidad cree que basta para poder cambiar el sistema de pensiones, para poder avanzar a más descentralización, para poder declarar al Estado plurinacional, para poder establecer un sistema público de salud o público de educación, hacer las transformaciones para pensar en un país que no esté dominado por la lógica del dinero, pero si ellos creen que bastan para eso, yo tengo una diferencia, yo creo que no bastan. Se necesita construir una mayoría social nueva en Chile y ahí el mundo independiente es muy importante. Los colectivos locales que triunfaron en las elecciones municipales, hay muchos colectivos locales que lograron colocar alcaldesas o alcaldes en distintos lugares, está el mundo indígena que cumple un rol fundamental, están los movimientos sociales y las mesas sociales y además está el mundo que expresa, por ejemplo, la lista del pueblo. O sea, son cuatro mundos independientes que hoy día tienen mucho que aportar a la política de la transformación en Chile y eso es lo que nosotros hemos planteado de muy respetuosamente. Hay gente que de repente se enoja. Yo creo que hay que enojarse menos y construir más. Gracias. ¿Podemos volver al tema de la vacunación, de la pandemia, después de este comentario político del día sábado? ¿Qué tal? ¿Está Rafael Cabal? ¿Está Rafael Cabal? ¿Lo está escuchando? Hola. ¿Cómo está ahí? Rafa, preguntaba hace poco por qué usted cree que se mantiene... No tiene retorno... Dale, dale, dale tú. Le vamos a preguntar primero lo que tú me decías, lo de las tasas de incidencia en Valparaíso, que todavía se mantiene un poquito alta, pero según las cifras, es bajo el 150 por 100 mil habitantes que podría hacer avanzar a Valparaíso, pero no la ha hecho. Sí, mira, yo... Hola, Rafa, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola. Lamentablemente no te escucho, pero aquí el caucota me pasa lo que me estáis planteando. Mira, yo decía que al menos hay seis comunas en la región metropolitana que tienen una tasa de incidencia superior a la Valparaíso. El director de salud, Alejandro Escobar, antes decía que la tasa de incidencia en Valparaíso está en torno al 130%. Renca tiene 141,7%, Loprado 135%, Padre Hurtado 153%, El Monte 169%, Alhue 243%, y Calera de Tango 154,3%. Es decir, hay seis comunas que seguramente hacen una tasa poblacional superior o muy parecida a la de Valparaíso que tienen un índice de incidencia, valga la redundancia, superior a la de nuestra ciudad. Entendemos que la decisión del Ministerio de Salud es de territorio epidemiológico como lo han planteado. Se entiende. Uno podría entenderlo. Pero ese criterio de entender a la región metropolitana como un solo territorio no se aplica al Gran Valparaíso porque tienes a Quilpue, a Villalemana, a Viña del Mar y Concon y Valparaíso con fases distintas. O sea, hoy día tú puedes cruzar ahí en la calle Pele, ¿no?, hacia Viña del Mar y vas a encontrar que ellos están en fase 3 y no hay ningún control o los controles son muy leves. Y aquí estamos en fase 2. O sea, gente de Valparaíso puede ir a comer a Viña o puede ir al borde costero en Viña, pero no puede hacerlo en su ciudad. Mira la paradoja. No puede venirse a comer un plato conmigo al Barrio Puerto o al Cerro Alegre Concepción o aquí al Plan, pero sí lo puede hacer a San Martín, a Reñaca o a donde sea. Mira lo incoherente que es este tipo de decisiones. Viña y Valparaíso son conurbaciones. Claro. Viña y Valparaíso son conurbaciones. Ahora, ¿por qué? No sé. Yo no quiero especular, pero algún problema la moneda tiene con Valparaíso hace rato. Y yo lo lamento mucho porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien. Caucota puede ver aquí la cantidad de gente que está esperando su vacunación. Hemos mejorado la vacunación de los menores de 18 años. Hacemos un llamado a los papás y a las mamás a acercarse a los centros de vacunación, a llevar a sus chicos, a sus chicas. El proceso es muy corto, es muy seguro. Entonces, por último, mi llamado al ministro de Salud es a dejar la arbitrariedad, a recapacitar. A ver los mismos números, a ponerse los lentes que tiene y mirar de que entre Valparaíso y Viña del Mar, entre Valparaíso y Quilpue, no hay muchas diferencias. Nosotros vimos... ¿Alguna pregunta desde el estudio? Nosotros vimos experiencias similares en Santiago, de comunas colindantes, con diferentes fases del plan paso a paso que fueron un fracaso, digámoslo así. Por eso ahora se tiende a esta identificación de unidades territoriales a la hora de determinar en qué fase están. Es qué tan difícil es pasar de Viña a Valparaíso, lo voy a poner en otros términos, qué tan fácil es cortar el flujo de personas de Viña a Valparaíso o de Quilpue a Valparaíso. Pregunta, Rafael, desde el estudio, que esta lógica de ver unidades individuales como comunas fracasó en su momento y lo mismo, ahora se toma a la región metropolitana como un conjunto para pasar a fase 3. Pregunta, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es pasar de Valparaíso a Viña del Mar, de Valparaíso a Quilpue, de Valparaíso a Villa Alemana? Bueno, es muy fácil, Rafael. Bueno, como usted conoce la zona, sabe que Valparaíso, Viña del Mar, Viña del Mar, Concon, son conurbaciones. En el caso de Valparaíso, voy a pasar tres datos, de tres datos al menos, de cómo se puede pasar, cuatro datos de cómo se puede pasar a Valparaíso, a Viña del Mar y en lugares donde nunca había control. Primero, la Avenida España, en segundo, por recreo, en tercer lugar, por arriba, por María Eisler, Cerro Placeres, y cuarto lugar, por la llamada variante Aguasanta. Cuatro lugares donde un auto que va de Valparaíso a Viña del Mar puede moverse sin ninguna dificultad. Sin ninguna del metro. Y además del metro, exactamente, Caucota, son cinco lugares. Y se producen muchas interacciones porque si usted tiene el 73% de la población objetivo vacunada, estamos hablando de mucha gente en Valparaíso, todos tenemos pases de movilidad. O sea, podemos movernos a Viña del Mar, a Concon, a lugares que están con esas fases. Entonces, a mí me parece que es bien arbitrario lo que está sucediendo y es un golpe duro, particularmente a la economía local, a los restaurantes, al comercio nocturno. No hay estudio, por ejemplo, yo no he encontrado todavía estudio que diga de que por comer en un restaurante las personas tienen más peligro de contagio que, por ejemplo, que juntarse en un lugar a caminar. Más si se come al aire libre, con todas las medidas sanitarias. Entonces, es muy fácil traspasarse de un lugar a otro y los controles han ido bajando, evidentemente. Enhorabuena también que los controles bajen porque la idea es que los controles no se mantengan permanentemente en el tiempo. Entonces, por eso es muy rara la decisión y se contradice, como imagino, Rafael Cabada sugería en su pregunta, con la idea de territorio epidemiológico. No tiene ningún sentido separar a Viña y Valparaíso, siendo que las cifras no están tan distantes unas a otras como ya lo hemos demostrado en el caso de la región metropolitana. Rafa, ¿alguna otra pregunta acá? Sí, creo que esta pregunta se la ha hecho varias veces, pero cuando él expone esto ante las autoridades sanitarias, ¿qué respuesta le dan? Cuando usted expone lo mismo que estamos hablando hoy día en vivo para todo Chile, ¿qué le responde la autoridad sanitaria cuando usted expone este argumento? Bueno, lamentablemente, pese a que hemos tratado en reiteradas ocasiones de comunicarnos con Paula Daza y Enrique París, llegamos aquí hasta el intendente nomás, bueno, hasta el delegado presidencial. Y el delegado presidencial y el Ceremi de Salud son un play de lo que dicen en Santiago. No hay capacidad real de explicar razonablemente las decisiones que toman en Santiago respecto al paraíso. Entonces, el discurso privado no es muy distinto, quiero decir, al discurso público que vemos todos los días en los informes epidemiológicos respectivos. Hay que señalar una cosa. Durante un tiempo del año 2021, tuvimos, en el momento más duro de la pandemia, en febrero de 2021, no tuvimos Ceremi de Salud, no tuvimos autoridad sanitaria. Acuerdo. Es decir, las cosas a nivel de Ceremi de Salud se han manejado lo suficientemente mal como para que la voz de la región de Valparaíso no se saca a sentir. Tenemos ahora un gobernador regional nuevo, Rodrigo Mondaca, que acá va a asumir. Enhorabuena que él pueda también ser una voz que nos pueda colaborar a exigir que haya coherencia epidemiológica, coherencia en las decisiones que se toman en Valparaíso. Muchas gracias, alcalde Jorge Echar, por haber estado con nosotros esta mañana. Seguramente, esperando novedades de lo que pase durante los próximos días porque están yendo todos a comer a Concon, a Viña, a Quilpueva y a Villalemana, pero los mejores mariscales están en el Mercado Puerto. Están en el Mercado Puerto y se come mejor en Valparaíso, sin lugar a dudas. Muchas gracias, alcalde. No sé.